Hola niños y niñas, esta semana en matemáticas les enseñaré un juego con tarjetas de restar, donde tendrán que aplicar lo aprendido con lo que hemos visto de la resta. Recuerden que restar es quitar, sacar o separar. Nuestro objetivo de aprendizaje será demostrar que comprenden la sustracción de números del 0 al 20, a través de un juego con tarjetas con frases numéricas de restas. Trabajaremos con el texto del estudiante Sumo I en la página 59, que es esta que tenemos acá. Vamos a comenzar a jugar, pero antes debemos confeccionar las tarjetas de resta. Necesitarás cartulina o papel, tijera, plumón o algún lápiz. Primero, con la cartulina, debes formar las tarjetas. Por un lado o por el frente, debes escribir las restas que tenemos acá. Y por atrás, debes poner el resultado de las restas. Es muy importante que por atrás de la tarjeta tengas el resultado. A continuación, te dejo con un video de sintiza para que veas cómo juega Diego y su mamá. Primero, con las cartulinas, debes formar tarjetas. Por un lado, debes escribir alguna resta y por el otro lado, debes escribir el resultado de esta resta. Debes comprobar que todos los números que utilices y los resultados deben estar entre 0 y 10. El primer juego lo podemos jugar en parejas. Primero, uno debe sostener una de las tarjetas por el lado de la resta y mostrarla a tu compañero. Si el compañero responde de forma correcta el resultado de la resta, puede quedarse con la tarjeta. Y luego, pueden cambiar los roles. Ahora veamos cómo jugó nuestro amigo Diego. Oye hijo, vamos a jugar un juego muy entretenido con estas tarjetas. Observa las tarjetas. ¿Qué tienen? Números. Ya, muy bien. ¿Y qué operación representan? ¿Cómo? Suma, resta. Resta. Excelente, vamos a jugar un juego de restas. Yo voy a elegir una resta y tú me vas a tener que decir el resultado. Vamos a ir anotando los puntajes porque después me va a tocar a mí. ¿Ya? 10 menos 9. 1. ¿Cómo supiste tan rápido? Mira, porque los que tienen 1 son las más fáciles. Los que tienes que resolverlos con 1. Hasta ahora llevas todos los puntos. 7 menos 6. 7 menos 6. 1. Muy bien. 4 menos 1. 4. 3. Veamos. Bien. Excelente. 8 menos 6. 8 menos 3. 2. 2. ¿Cuánto? No, no, no. 2. 2. ¿Seguro? Sí. Bien. 8 menos 7. Vamos a intercambiar roles. Tú vas a elegir y yo voy a adivinar. Ya. Esta. ¿Qué dice? 8 menos 5. Eh, 3. ¡Bien! Sigue. Vamos. 8 menos 3. 5. ¡Bien! Excelente. Muy bien. 6 menos 3. 4. ¡Bien! ¡No! Me equivoqué. Ya, este punto no lo pude ganar. Gracias, Diego. Otra forma de jugar y con más personas es que uno de los jugadores diga un número entre 0 y 9 y los demás deben encontrar todas las restas que den como resultado ese número. Luego, pueden intercambiar roles. Imaginen que cada respuesta correcta es un punto y el primero en llegar a 5 puntos gana. Por ejemplo, si un jugador dice el número 4, yo debo buscar todas las restas que den como resultado el número 4. Por ejemplo, 8 menos 4 o 6 menos 2. Por último, otra forma de jugar es tú solito ordenando las tarjetas de cada fila deben dar el mismo resultado. Los invito a jugar en sus casas y mándanos un video contándonos cómo jugar. En el primer juego se llama Dí el resultado. Consiste en jugar en pareja, donde uno muestra la tarjeta con la resta y el otro adivina el resultado. Luego se intercambian de roles. O sea, después el otro muestra la tarjeta y tú tienes que adivinar el resultado. Gana el jugador que tenga más puntos en adivinar. El juego 2 se llama Encuentra tarjetas con la misma respuesta. Acá pueden haber más personas para jugar. Uno de los jugadores debe decir un número entre 0 y 9. Los demás deben encontrar todas las restas que como resultado den ese número. Por ejemplo, pongamos el número 4. Busco las restas que den como resultado el número 4. Acá yo te tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, 9 menos 5, 8 menos 4, 7 menos 3, 6 menos 2, 5 menos 1, 4 menos 0. Todas estas restas me dan como resultado 4. Luego, otra persona dice otro número. Y así siguen buscando en las restas ese resultado. El tercer juego se llama Ordena en filas las tarjetas con el mismo resultado. Esta es otra forma de jugar y es donde tú puedes jugar solito. Debes ordenar las tarjetas en filas. Las tarjetas de cada fila deben dar el mismo resultado. Mira el ejemplo. Todas las que me dan resultado 1. Tenemos 2 menos 1. Me da 1. 3 menos 2. También es 1. 4 menos 3. 5 menos 4. 6 menos 5. 7 menos 6. 8 menos 7. Y 9 menos 8. Todas esas me dan como resultado 1. Y fíjate todas las que te dan como resultado 2, resultado 3 y así hasta llegar al resultado 7, hasta el 9 si lo deseas. Lo importante es que tú vayas ordenando las tarjetas y en cada fila esté el resultado del número que tú vas poniendo. Miren, estamos en el mes de septiembre y lo celebramos como el mes de la patria, el mes de nuestro querido país Chile, que lo tenemos acá. Fíjense, acá a la derecha, donde vemos a Chile, que es un país largo y delgado. Celebramos este mes con el 18 de septiembre, donde bailamos cueca y compartimos en familia. Ya mis niños y niñas, para finalizar, recuerden que deben enviar una grabación con uno de sus juegos con las tarjetas de restar, que fue lo que vimos en esta cápsula. Les deseo que tengan una hermosa celebración de Fiestas Patrias junto a sus familias y me despido de ustedes con un gran ¡Viva Chile!